Aquí está, de Jesucristo, suyo y eterno sacerdote. ¿Y qué significa eso? De Jesucristo, suyo y eterno sacerdote. Para entenderlo, pensemos en primer lugar, que hubo un sacerdocio antiguo. En el Antiguo Testamento hubo un sacerdocio, al servicio de Dios. Sacerdotes que ofrecían ofrendas a Dios en expiación por sus pecados, o por los pecados del pueblo. Pero ese sacerdocio, que por supuesto tenía cosas muy buenas, pues no era un sacerdocio perfecto. El sacerdocio perfecto llegó con Jesucristo, y con la llegada de Jesucristo, se abolió el sacerdocio antiguo. Y se inauguró un sacerdocio nuevo. Este sí, perfecto, pleno, divino, maravilloso, y mediador de mejores dones de los que teníamos en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Jesucristo vino a revelar el verdadero sacerdocio a Dios, y como estoy diciendo, dispensador y mediador de los mejores dones, de los dones más perfectos, de los dones más plenos para toda la humanidad. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es el que ofrece dones a Dios. Y en el caso de Jesucristo, la ofrenda y el don se dan en sí mismo, porque en el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían corderos y demás a Dios, los mejores animalitos, los mejores corderos. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo se hace Él, el cordero que se ofrece, el cordero pascual, el cordero sin mancha, el cordero perfecto. Entonces, Él, que es el que ofrece la ofrenda, se vuelve ofrenda misma Él. Él mismo es la ofrenda. Él mismo se entrega. Él mismo se da. Por eso estamos hablando de bienes mayores, de bienes mejores, de un mejor sacerdocio. Él es el mediador entre Dios y los hombres, de los mejores dones para todos los hombres, porque Él mismo se sacrificó. Él mismo se ofrendó por toda la humanidad, por todos nosotros, para darnos vida en abundancia a todos. En el Evangelio de hoy, escuchamos la institución de la Eucaristía, según Lucas. Y ese Evangelio es significativo en esta fiesta, porque en la Eucaristía está significada la vida de Jesús y el sacerdocio de Jesús. Un Jesús que toda la vida no hizo otra cosa que entregarse, ofrecerse y darse por completo para la salvación de todos los hombres. Y por eso dice, miren, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, y esto es mi sangre derramada por ustedes. Significando así, su entrega, su ofrenda y su sacrificio en la cruz, donde entregó su cuerpo, donde derramó su sangre, como culmen de toda una vida de entrega, de toda una vida de ofrenda, de toda una vida de donación. Y en la cena pascual instituye la Eucaristía entregándonos su cuerpo, entregándonos su sangre y mandándonos a hacer esto en memoria de Él, para que recordemos permanentemente la entrega de Jesús, la ofrenda de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. La celebración de la Eucaristía es la celebración de la entrega de Jesús, y la entrega que está realizando permanentemente Jesús por cada uno de nosotros. Es entrega, es ofrenda, es donación. Ese es Jesucristo, y ese es el sumo y eterno sacerdote, sacerdote que nos da vida a todos nosotros con su propia vida, dando su propia vida. Él es el Cordero Pascual que se ha ofrecido para el perdón de todos nuestros pecados y para darnos vida a todos nosotros. El mediador por excelencia de todos los dones y de todas las gracias de Dios. Ahora bien, yo les dije que el sacerdocio antiguo quedó abolido, y que quedó instaurado un nuevo sacerdocio, este sí perfecto, este sí definitivo. Y esta es una buena noticia, además de todas las que ya estamos diciendo. Y es que todos nosotros, por el bautismo, participamos del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que el día en que fuimos bautizados, fuimos consagrados para Dios, consagrados como sacerdotes, profetas y reyes, por lo cual tenemos un sacerdocio común por el bautismo. Y ese sacerdocio es el sacerdocio de Jesucristo. No es un sacerdocio como el del Antiguo Testamento, sino que es una participación, del único, definitivo y eterno sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesucristo. Es decir, ustedes y yo, por el bautismo, somos sacerdotes del Señor. ¿Y qué significa que somos sacerdotes del Señor a la luz de la palabra y de lo que estamos compartiendo? Que también nosotros, ahora, estamos llamados y consagrados a vivir como Jesús, a ser como Jesús, a convertirnos todos en ofrenda para Dios y ofrenda para nuestros hermanos. Estamos llamados a vivir entregando nuestro cuerpo y nuestra sangre, para decirlo de esa manera. Es decir, para entregar nuestra vida toda, nuestra vida toda, entregarla por Dios y por los demás. En esa medida, nosotros estamos participando del sacerdocio de Jesucristo. Es decir, viviendo a la manera de Jesucristo. No podemos ofrecer al Señor ante todo nuestra vida, pero le podemos ofrecer al Señor nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestra familia, todo. Que todo se vuelva una ofrenda para Dios. Nuestro servicio, nuestro ministerio, todo. Una ofrenda para el Señor. Pero además de eso, además de que ustedes y yo debemos sentirnos todos partícipes del sacerdocio de Jesucristo, sacerdotes del Señor, que podemos acercarnos al Señor con confianza, además de eso, Dios ha escogido y ha elegido hombres de manera especial para participar de su sacerdocio no sólo ya común, sino su sacerdocio ministerial. Y esa es la razón por la cual en la iglesia hablamos de sacerdotes, nosotros los sacerdotes. Pero ya no como en el Antiguo Testamento. No es un sacerdocio como ese, es de la Antigua Alianza, sino el sacerdocio de la Nueva Alianza. Es decir, sacerdotes a la manera de Jesucristo. Un sacerdote en la iglesia católica existe para hacer presente el sacerdocio único y perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Imagínense, qué dignidad tan grande, pero también qué compromiso, y qué tarea y qué misión tan grande tenemos, no sólo por el sacerdocio común en la iglesia, sino también por el sacerdocio ministerial, los ministros que hemos sido ordenados para ser sacerdotes del Señor al servicio del pueblo de Dios. Por eso, este es un día de fiesta para todos nosotros. Primero, porque celebremos que tenemos sumo y eterno sacerdote, que tenemos moviador ante el Padre a favor nuestro, que es Jesucristo, que se presenta ante el Padre con su cuerpo y con su sangre para perdonarnos a todos, para salvarnos a todos, para sanarnos a todos, para darnos vida a todos, como decía la lectura del profeta Isaías, por lo cual sus llagas nos trajeron la salud, por lo cual la carga que tenía era la de nuestros pecados, por lo cual pasó por el sufrimiento y la muerte en cruz, pero finalmente tuvo éxito, triunfó, venció la muerte, resucitó. Tenemos un muy eterno sacerdote, celebremos eso, pero además de eso, celebremos que todos nosotros participamos del sacerdocio común y somos sacerdotes del Señor por el bautismo, y que además de eso, Dios nos da el regalo y el don de los sacerdotes ministeriales, que son los pastores en la iglesia, los sacerdotes, para que continuemos la misión de Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo, acá en la tierra. Démosle gracias a Dios por todos estos dones, oremos al Señor por nuestro sacerdocio, y hoy, de manera especial, les invito a orar por todos nosotros los sacerdotes ordenados, para que seamos fieles a tan altos ministerios, que indignamente hemos recibido, e indignamente participamos de ese sacerdocio. Bendigamos al Señor. Démosle gracias a Él. Te invito a que alabes, que bendigas al Señor, que guardes esta palabra en tu interior, que contemplemos todos a Jesucristo, que es el que presenta la ofrenda a Dios, y Él mismo es la ofrenda, su cuerpo, su sangre, su propia vida. Y con la ofrenda de su propia vida, nos trae la vida a todos nosotros. Nos trae la salvación, nos trae el perdón, nos trae la sanación, nos trae la liberación, nos trae la bendición, nos trae la vida eterna, nos trae todos los dones, todas las gracias. Y además nos participa su sacerdocio para que acá en la tierra vivamos como sacerdotes del Señor, al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Bendito seas, Señor, alabado seas. Danos, Señor, la unción del Espíritu Santo para ejercer ese sacerdocio que Tú nos participas. Danos la unción de Tu Espíritu, Señor. Y renueva en nosotros el sacerdocio. Bendice a todos los sacerdotes en la iglesia. Renueva en todos nosotros esa vocación, ese ministerio, ese don, ese carisma, esa gracia. Fortalécenos a todos. Renuévanos a todos. Danos Tu gracia a todos. Bendito seas, Señor. Maravado seas.